Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel Y en la prueba y tempestad es firme su poder Almado está el enemigo cruel, mas el caerá ante Jesús el Rey Confía en Dios, corazón, el es fuerte para salvar Confía en Dios, la roca es el, tu refugio es Castillo fuerte En mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé Pues mi confianza está en aquel que reina con poder Por mi pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es Confía en Dios, corazón, el es fuerte para salvar Confía en Dios, la roca es el, tu refugio es Castillo fuerte Confía en Dios, el corazón, el es fuerte para salvar Confía en Dios, el es fuerte para salvar Confía en Dios, la roca es el, tu refugio es Confía en Dios, el corazón, el es fuerte para salvar Confía en Dios, la roca es el, tu refugio es Confía en Dios Confía en Dios, el corazón, el es fuerte para salvar Confía en Dios, la roca es el, tu refugio es Castillo fuerte Castillo fuerte Castillo fuerte ¡Gracias!